Deambular por las calles de mi Merida Blanca, envolverme en las sedas de su paz nocturnal. Amigos, hace mes y medio que estoy encerrada y no saben cuánto deseo poder volver a caminar las calles de nuestra ciudad, poder visitar los pueblos de nuestro estado, poder abrazar a mi familia, poder abrazar a mis amigos, verlos, disfrutarlos, poder volver a subir en un escenario para cantarles. No tienen idea cuánto lo deseo, pero hace mes y medio tomé la decisión de cuidar de mi vida y de cuidar de la tuya, porque si yo me protejo, te protejo. Los invito a que si van a salir, por favor, usen esto y si no lo tienen, pónganse un pañuelo, pónganse una camiseta doble, lo que sea. No te importe si te van a criticar porque te ves ridículo, tu vida y la de tu familia valen muchísimo más. Usa cubrebocas, por favor, úsalo. Gracias. 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 Gracias.